Nuevamente grabando Chielito Andino de Santa Clara para promociones musicales Bamba Barca ¡Claro que sí! ¡Nerardo Sigueroa! ¡Qué bonita mi cholita! ¡Qué bonita mi cholita! ¡Cobana Flora Mariña! ¡Cobana Flora Mariña! ¡Eso es lo que dice Alejandro Cotrina! ¡Qué bonita mi cholita! ¡Qué bonita mi cholita! ¡Cobana Flora Mariña! ¡Cobana Flora Mariña! ¡Cicente Cotrina! ¡Qué cosa hará! ¡Cuándo te gusta a tu lado! ¡Cuándo te gusta a tu lado! ¡Alegre que ella estaría! ¡Alegre que ella estaría! ¡Claro que sí! ¡Por qué no! ¡Por que daste mucho tiempo! ¡Por quererte mucho tiempo! ¡Ahora te voy a llevar! ¡Ahora te voy a llevar! ¡Eso si no lo olvido! Porque eres de mucho tiempo, porque eres de mucho tiempo Ahora te voy a llevar, ahora te voy a llevar Hasta mi tierra palanera Si no quieres tu familia, si no quieres tu familia Vamos a la capital, vamos a la capital Claro que sí, me voy a la capital contigo Cholita Y cómo se gusta la vida Sebastián de Guevara Magdalena Guevara, Reina Cotrina, Rojella Cotrina Todo por la tierra de San Juan de la Quina Si te vas de tanta cara, si te vas de tanta cara Conmigo ya no estarías, conmigo ya no estarías Esto sí, mejor espero que regreses Y si te vas de tanta cara, si te vas de tanta cara Conmigo ya no estarías, conmigo ya no estarías Cuando veas mi retraso, cuando veas mi retraso Sebastián y te llorarías, Sebastián y te llorarías Recordándote tu amor querido De que si te quieras, te vuelvas a querer Cuando tú regreses, ya no me atrever De que si te quieras, te vuelvas a querer Cuando tú regreses, ya no me atrever Así, así, feliz Pebriones Con ese hermoso cuiro De que si te quieras, te vuelvas a querer Cuando tú regreses, ya no me atrever ¡Gracias! 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 ¡Gracias!